Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Bogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 22 y el viernes día 26 de abril. Comenzamos. Y comenzamos este repaso de los servicios informativos con el lunes cuando les mostramos las imágenes de la prueba deportiva desarrollada el pasado fin de semana, uno de los eventos más esperados del año, el Amphi Challenge Mogán Gran Canaria. Sorpresa en el Amphi Challenge Mogán Gran Canaria el triatlón internacional que ha abierto temporada europea en Gran Canaria con una carrera emocionante de principio a fin que no ha decidido a sus campeones hasta sus últimos kilómetros. Esta prueba ha hecho vibrar a Amphi del Mar con más de 40 triatletas profesionales y 480 competidores, coronando al británico Justin Harrett y la deportista polaca Marta Lagovnik en una victoria que nunca olvidarán al ser su primera como profesional. Ambos se han estrenado como campeones por primera vez como profesionales con tiempos de 3 horas 44 minutos y 45 minutos y 4 horas 15 minutos y 36 segundos respectivamente. Todo se decidió en los últimos kilómetros con la emoción a flor de piel en un gran espectáculo de triatrón en el que el británico logró rascar una ventaja de 20 segundos para asegurarse la victoria. La carrera femenina fue igual de emocionante con un grupo muy unido en la cabeza al salir de la natación. Además en esta prueba deportiva estamos de Noragüera porque el moganero Willy García ha resultado vencedor de la corta distancia al igual que Emma Sensoli la italiana en la categoría femenina. El título queda en casa. La modalidad más frenética y rápida del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria la corta distancia deja la victoria en tierra moganera con el atleta local Willy García que tras varios años subido al podio se ha hecho con la medalla y la cinta como el primero en llegar a meta. En chicas la italiana Emma Sensoli ha sido la líder femenina sólida en bicicleta y carrera hasta el título. La triatleta italiana ha cerrado con victoria esta distancia corta del Anfi Challenge en 2 horas 57 minutos y 15 segundos por su lado Willy García lo ha hecho en 2 horas 32 minutos y 21 segundos. La distancia corta ha sido la primera en cruzar la línea de meta tras un recorrido de 1,9 kilómetros. Han dado 42 kilómetros en bicicleta y 12 kilómetros de carrera a pie. La verdad que fue una jornada intensa sobre todo con mucha adrenalina y feliz de cómo salió todo primero y después de haber conseguido la victoria con rivales muy importantes y de mucho nivel. Me quedo con... sobre todo con la victoria y con que todavía somos competitivos que cada vez vienen más jóvenes y más fuertes y podemos ganarle así que me quedo con eso y que cada año cuesta más. Así que nada, muy feliz y sobre todo que salió muy bien, que el Challenge sigue ya una dinámica muy positiva y es el único Challenge Gran Canaria Internacional que tenemos casi en las siete islas. Así que nada, muy contento. El lunes fue declarado un conato de incendio en Arguineín, concretamente en el barranco a la entrada de la localidad. Los medios se desplazaron rápido a la zona y consiguieron sofocarlo. Esta mañana los servicios de emergencia fueron alertados a las 9 y 39 tras divisarse una columna de humo en la zona del barranco a la entrada de Arguineín. Un conato de incendio fue declarado en el anexo al ramal de enlace de la Gran Canaria 500 con la Gran Canaria 1 en el carril de aceleración de la localidad del Pajar con la autopista. Este incendio afectó principalmente a rastrojos y un árbol que ha tenido que ser talado por motivos de seguridad. No hay que lamentar ningún daño personal ni material. La policía local de Mogán y el cuerpo de bomberos del consorcio de Puerto Rico actuaron en la extinción del mismo. Todavía se desconoce el origen del incendio. Y pasamos al martes cuando conocíamos el programa de actividades de la Semana Cultural de Beneguera que se celebra cada año en la localidad y que aúna tradiciones, ocio y actividades para toda la familia, en este caso del 10 al 13 de mayo. Una nueva edición de la Semana Cultural de Beneguera tendrá lugar del 10 al 13 de mayo. La programación incluye el espectáculo creado por la parranda de Beneguera La Luna entre Cardones que contará además con los solistas Pedro Manuel Afonso y Tania Gil quienes interpretarán boleros, corridos, salsas y baladas, todos centrados en el amor, el desamor o los amores imposibles. También se representará la obra de teatro El Marqués de Punta Gorda. Habrá juegos tradicionales, hinchables para los más pequeños y la misa que culminará también con la procesión de las artorchas en honor a la Virgen de Fátima el lunes 13 de mayo. Estas actividades son gratuitas y están organizadas por la Comisión de Fiesta de Beneguera con la colaboración del Ayuntamiento de Mocan y el Cabildo de Gran Canaria. En la Semana Cultural de Beneguera se desarrollará del 10 al 13 de mayo del presente año. El día 10 de mayo habrá juegos tradicionales y merienda a partir de las 19 horas. El sábado 11 tendremos el espectáculo de la parranda de Beneguera La Luna entre Cardones, un espectáculo de la parranda de Beneguera con los solistas invitados Tania Gil y Pedro Manuel Afonso donde disfrutaremos de cumbias, boleros, salsitas y demás, que quedan todos invitados. El domingo habrá una mañana de hinchables y talleres y por la tarde una obra de teatro a cargo de la compañía Empeñados y ya para finalizar el lunes 13 con la misa y procesión de las antorchas. Nada, es decir que esta actividad está organizada por la COFIBE en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán y el Cabildo de Gran Canaria. Invitar a todos los vecinos a que acudan a Beneguera y disfruten de la extensa programación que han creado para el disfrute de todas las familias. Ya hemos conocido los datos de transparencia de las diferentes administraciones públicas de la isla y el Ayuntamiento de Mogán está una vez más de enhorabuena ya que este año han conseguido 9,94 puntos. El Comisionado de Transparencia de Canarias ha publicado recientemente el informe de evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia de Canarias en 2022 y el primer semestre de 2023. Este refleja que el Ayuntamiento de Mogán ha alcanzado una vez más la excelencia en el cumplimiento de sus obligaciones informativas con un índice de transparencia de 9,94 puntos. El documento también recoge la aprobación en transparencia de las mercantiles municipales Mogán Sociocultural y Mogán Gestión Municipal con 9,68 y 10 puntos respectivamente. Desde el año 2016, año en el que comenzó a evaluarse la calidad de los portales de transparencia de Canarias, el consistorio moganero ha ido progresivamente mejorando sus resultados, consellando en su primer informe 1,10 puntos respecto a los 9,94 actuales, que asciende a 9,87 si se calcula una media con los índices de transparencia de la administración local y las entidades de capital municipal. Un año más estamos de enhorabuena, donde el Ayuntamiento de Mogán junto a las empresas municipales han sacado una excelente en la puntuación que se realiza desde lo que es el portal de transparencia. Desde que la ley se puso en vigor, el Ayuntamiento de Mogán de forma consecutiva siempre ha aprobado aumentando la puntuación. Como bien decía, estamos hablando que hemos sacado más de un 9,5, en este caso incluidas las empresas públicas, por lo tanto los técnicos municipales están haciendo un gran trabajo con respecto a publicar todo lo que la ley obliga. El portal de transparencia permite a los ciudadanos hacer cualquier consulta de todos los asuntos que se tratan en el Ayuntamiento. Tengan en cuenta que pueden consultar los presupuestos municipales, por ejemplo, decretos que se hayan publicado, todo lo que tenga que ver con materia de subvenciones. Es decir, es, como bien dice la palabra, es un portal totalmente transparente donde puedes consultar todos aquellos asuntos de interés público que están al alcance de tu mano con tan solo un clic y que lo pueden encontrar en la página web. Incluso si se necesita cualquier tipo de documentación pueden hacer una solicitud donde el Ayuntamiento de Moán les contestará al respecto. Es el trabajo que se tiene que hacer día tras día y que seguimos cumpliéndolo y por eso la puntuación que obtenemos. Al final hacemos ejercicio que nos corresponde y es que somos completamente transparentes con la gestión del Ayuntamiento de Moán y todo lo que tenga que ver con la gestión pública. El miércoles les mostramos las imágenes de esas charlas ofrecidas por el experto Pedro Martín Barrajón, que ha visitado nuevamente nuestro municipio para hablarnos sobre salud mental. Las terceras jornadas de educación de Moán comenzaron en la tarde de ayer de la mano de Pedro Martín Barrajón, coordinador de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio y responsable de Psicología de Urgencias y Emergencias Centro Sanitario Psicólogos Princesa 81, que puso sobre la mesa la importancia de informar sobre la salud mental en menores y jóvenes para visibilizar y prevenir, entre otros, autolesiones y el suicidio, principal causa de muerte en España de personas entre los 12 y 29 años. La Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio registra en 8,45 suicidios por cada 100.000 habitantes en España en el año 2021, lo que se traduce en 11 fallecimientos al día por suicidio, uno cada dos horas y cuarto. Lo que respecta a Canarias se supera la media nacional, lo que la convierte en la tercera región del país con más muertes por esta causa. La finalidad de las terceras jornadas de educación de Moán es precisamente poner en manos de la población general y de la comunidad educativa en particular información y herramientas que favorezcan que las personas que lo necesiten, concretamente menores y adolescentes, pidan ayuda y también ser capaces de detectar y ofrecer una atención adecuada a las que lo requieren. Bueno, pues al hilo de las charlas que se hicieron el año pasado, este año el Ayuntamiento ha decidido volver a darle continuidad y vamos a organizar dos charlas. En primer lugar, una destinada a la población general, que se celebró ayer, donde estuvimos hablando de factores de riesgo, de señales de alarma, de conductas de cierre. También abordamos cómo intervenir, hicimos un decálogo de 10 pasos sobre cómo intervenir con alguien que está en riesgo inminente y abordamos, y además se alargó mucho la jornada porque afortunadamente hubo mucho interés y había personas que tenían mucho contacto con este problema en concreto y hablamos del duelo por suicidio, de las reacciones habituales, de cómo comunicar noticias a los familiares tras la pérdida por suicidio. Y hoy vamos a abordar el tema del suicidio en el ámbito educativo con profesionales de este ámbito para intentar que se sientan más seguros a la hora de detectar señales de alarma, a la hora de acompañar a un menor que se encuentra en situación de peligro, qué cosas podemos detectar para intervenir a tiempo y finalmente unas pequeñas pautas para acompañar al menor a superar y a cortocircuitar esa situación de riesgo inminente. Bueno, pues es una iniciativa muy puntera y muy novedosa y además me enorgullece poder compartir que respecto a otros municipios, porque me imparto formación por toda España, he tenido la suerte de comprobar cómo el compromiso genuino que existe por parte de su alcaldesa que el año pasado participó de inicio a final en esta formación y esto es un rara avis, no suele pasar mucho, ¿no? Entonces no solo vino a presentarlo sino que permaneció durante toda la jornada, ella también recibió ese conocimiento y participó de manera activa en la formación y esto denota un compromiso por parte de ella y su equipo de gobierno que es muy difícil de encontrar. Así que felicito por esta iniciativa que sin duda va a contribuir a evitar algún caso más de suicidio, por supuesto. Otra de las charlas desarrolladas esta semana y en el marco de la programación de Mogán Joven 2024 ha sido una charla sobre gordofobia impartida por la modelo curvy Susana Bianca y sobre todo dirigida para el público joven de nuestro municipio. La sexta edición de Mogán Joven y hasta aquí la semana pasada tuvo lugar el curso de upcycling de ropa y esta se está celebrando los de DJ y cocina de supervivencia, pero además entre ayer y hoy se han impartido tres charlas sobre gordofobia con la modelo e influencer Body Positive Susana Bianca que se darán el paso a un fin de semana frenético de actividad para los jóvenes del archipiélago con el Mogán Young Fest, el concierto Mogán Joven y la pasarela joven 2024. Un año más este proyecto pone el foco en aspectos como a la integración social así como en facilitar el acceso a nuevas tecnologías, a la cultura y también al ocio responsable. Este año las ponencias giraron en torno a la gordofobia y se ha ofrecido al alumnado de diferentes centros educativos del municipio y aquellas personas interesadas en asistir el testimonio directo de una persona que ha sufrido y sufra diario comentarios negativos sobre su físico y que sin embargo ha logrado salir fortalecida queriendo transmitir ese mensaje de superación. Susana Bianca Berri, modelo e influencer de Body Positive, ha batallado contra los trastornos alimenticios hasta lograr aceptar su cuerpo tal y como es rompiendo con los cánones de belleza tradicionales. Realmente lo que he hecho ha sido contar mi historia en realidad porque al final me di cuenta que contando mi historia ayudaba a muchísima gente que se siente identificada y pues realmente cuento mi historia pero luego ya pues lo divido en varias partes que al final es todas las cosas que he sufrido y he vivido yo. Todo gordofobia, bullying, sobre todo bullying también porque al final es algo que también he vivido. Entonces realmente lo que hago es eso, simplemente contar mi historia y a través de ahí me di cuenta que podía ayudar a tanta gente y pues aquí estoy. Y también me parece algo necesario para los niños y para los... porque ojalá lo hubiera tenido yo cuando tenía la edad de ellos porque nosotros no teníamos esas cosas y claro imagínate tener una referencia porque al final soy... yo nunca pensé que a través de contar mi historia en las redes o en una entrevista podía ayudar a tanta gente y digo es increíble la de gente que se siente identificado, que está pasando por lo mismo y te ven a ti y es como una referente y al final como que ayudas muchísimo y sin darte cuenta ha ayudado a muchísima gente. Y bueno, bueno, esto ha sido una maravilla, ole mogán, tengo que decirlo porque ha sido la verdad que increíble porque claro a veces también es verdad que depende todo de los alumnos porque a mí me gusta que interactúen, que obviamente cuente mi historia, o sea yo vengo para eso pero claro me gusta interactuar con ellos porque si tú a los niños les aburres no te van a hacer caso entonces intenta hacerlo de una manera que les llegue el mensaje pero divirtiéndose a la vez. Me pareció espectacular, yo sigo a Susana en las redes y la verdad que gana mucho en persona la verdad que todo se ha dicho y me pareció espectacular, creo que va a servir de mucha ayuda para mucha juventud y no tanta juventud también, muy bien, la verdad que estuvo muy muy bien. El jueves les hablábamos sobre esa llegada masiva de algas procedentes de América que están afectando a todas las costas canarias. El ayuntamiento de Mogán ya ha intervenido en alguna de nuestras playas. En los últimos días las costas de Canarias han recibido la rara visita de unas algas de color pardusco y pequeñas vesículas conocidas como sargazo. Las ingentes masas de macroalgas que han cubierto algunas zonas de baño han llegado al archipiélago arrastradas desde el mar de los sargazos cercano a las costas de Florida y no han venido solas. Las manchas vegetales atrapan a su paso a cangrejos, pequeños peces, invertebrados imperceptibles e incluso cocos tropicales. Y aunque no es la primera vez que estas algas hacen acto de presencia en Canarias, los investigadores afirman que nunca antes se habían constatado la llegada de una cantidad semejante ni durante tanto tiempo. Desde mediados de marzo estas grandes manchas pardas han hecho acto de presencia en distintos lugares del archipiélago. Sin embargo, en el municipio de Mogán ha sido más notoria su presencia desde la semana pasada tras unos días de reboso que hemos tenido en nuestras costas. Esta especie ha llegado a Canarias por un cambio en las corrientes de oscilación del Atlántico Norte. Eso sí, las algas no son nocivas, por lo que aunque puedan resultar molestas y desprenden un fétido olor, cuando mueren no supone ningún peligro para la población. Desde el sábado por la tarde ya teníamos el aviso de que teníamos muchas algas, las vimos llegando a Anfi del Mar y así fue, cuando bajó la marea y después subió por la marea el domingo teníamos todas las playas llenas de algas, pero eso es al reboso tan grande que hemos tenido de aquí a semanas atrás. Y ayer quisimos actuar, porque no nos gusta que en nuestra arena tengamos algas, teníamos muchas llamadas, sobre todo de visitantes, y le voy a poner un ejemplo. En Puerto Rico llegamos a sacar 100 bolsas de algas, entonces yo creo que era un trabajo en vano. Hoy todavía, un poquito a las afueras, a unos 500 metros, vemos que está totalmente lleno. La marea la va a volver a sacar, así que creo que ese trabajo no lo vamos a hacer hoy. Estamos ya todo organizado para una vez que llegue, actuar junto con un trastor, cogerlas todas y meterlas en un camión, porque si no creo que es un trabajo muy sacrificado, meterlas en bolsa, el gasto de la bolsa, el gasto y el sacrificio de todos los trabajadores. Así que nada, no se preocupen, van a seguir llegando algas durante estos días y estamos ya preparados para intentar quitarlas. El municipio de Mogán ha acogido recientemente unos talleres de aprendizaje vivencial y significativo en la naturaleza. Y también próximamente, el mes de mayo, realizará un nuevo taller, en este caso orientado a la forma de jugar con el barro. El Ayuntamiento de Mogán, en colaboración con el proyecto educativo Nido Aulaga, celebra desde el mes de marzo el programa Aprendizaje Vivencial y Significativo en la Naturaleza, compuesto de charlas y talleres mensuales dirigidos a las familias y profesionales del ámbito educativo. La finalidad es crear espacios que aporten estrategias para acompañar a la infancia, respetando sus ritmos y brindando oportunidades a través del juego y la exploración para potenciar los vínculos positivos, la convivencia, la autonomía y la creatividad. Este programa se compone de charlas y talleres que se celebran una vez al mes, los sábados, en horario de mañana. El próximo taller estará dedicado a jugar con barro, el próximo 18 de mayo de 10 de la mañana a 1 de la tarde y el punto de encuentro será la Plaza de Pino Seco. Las personas interesadas en más información y también en reservar su plaza deben de llamar al 609-16-4238. Desde el espacio Nido Aulaga, aquí estamos preparando para hoy una propuesta para nuestro bebé. Y nada, queríamos contarles que desde hace dos mesitos empezamos nuestro proyecto de aprendizaje vivencial en la naturaleza, en el municipio de Mogán, realizando nuestra primera sesión, que fue un taller para las familias y profesionales de la infancia. Y hemos realizado nuestro primer taller, el mundo del cartón. Ahora en mayo tendremos la experiencia vivencial de disfrutar de la arcilla, del barro, y queríamos lanzar a toda la población de Mogán la oportunidad que les brindamos de venir a experimentar, de aprender a acercarnos a la infancia desde otro lugar, desde otro vocabulario, y poder acompañarles en ese juego exploratorio. Nosotros preparamos propuestas para todos y para todas, sin excepción, sin discriminación de ningún tipo, porque confiamos y creemos plenamente en que no hace falta generar propuestas completamente diferentes para neurodiversidad. Y digo esto, y lo recalco, porque creo que muchas veces los profesionales nos encasillamos en que el juego tiene que ser diferente. Así que nada, les animamos a que nos visiten en mayo y que les esperamos ahí con el corazón desabrochado. Muchas gracias. El municipio de Mogán ha participado esta semana en la isla de Tenerife en el sexto encuentro de gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Una delegación del Ayuntamiento de Mogán ha acudido al sexto encuentro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, celebrado en Tenerife, donde se han dado a conocer los avances en el modelo turístico inteligente y las buenas prácticas. La Secretaría de Estado de Turismo y Segitur coordinan la red DTI con acciones de asesoramiento en la aplicación del modelo turístico basado en la sostenibilidad de los destinos a través de la innovación y la tecnología y promoviendo el intercambio de experiencias entre todos sus miembros. La sexta edición de este encuentro ha contado con la participación de 175 gestores en representación de más de 100 destinos, experiencia que ha servido para establecer sinergias y contactos entre los profesionales. La responsable del área de presidencia Moruena Godoy y el técnico de turismo Gustavo García han asistido con el objeto de continuar trabajando para impulsar la competitividad de Mogán como destino dando respuesta a las nuevas demandas de sostenibilidad y accesibilidad con políticas de innovación y tecnología y por consiguiente mejorar la experiencia y calidad de vida de turistas y residentes. El viernes, el último día de la semana, acudíamos al Centro para la Autonomía Personal del municipio de Mogán ya que los mayores de nuestro municipio pudieron disfrutar de una jornada diferente. Celebraron en el CAP la Feria de Abril. Los mayores del Centro para la Autonomía Personal de Mogán han disfrutado en la mañana de hoy de la celebración de la Feria de Abril. Esta festividad andaluza que reúne a miles de personas durante días en Sevilla es tan característica que se desarrolla en toda la geografía española y los usuarios del centro no han querido ser menos. Fusionando la cultura canaria y la andaluza, los mayores han disfrutado de productos gastronómicos como papas arrugadas, limonadas o bizcochos con almogrote presentados en forma de tapas y en una caseta. La música también ha tenido protagonismo con la actuación del grupo moganero Los Pescadores y el grupo Flamenco Estudio desde Las Palmas. El broche de la actividad ha sido el coro creado por los mayores que han preparado una sevillana canaria. ¡Ay, que alegría! ¡Ay, que alegría! ¡Ay, que alegría! ¡Mi canaria es la tierra! ¡La tierra es la vida! Pues mira, hoy aquí se ha preparado una actividad, la Feria de Abril, pero esta vez la hemos fusionado con la cultura canaria y con la cultura andaluza porque los mayores también están de acuerdo que básicamente tenemos una cultura que somos primos hermanos. Entonces hemos decidido celebrarla de esta manera para también mantener nuestra identidad pero conocer otras culturas que están en nuestro país. Hemos utilizado sobre todo la gastronomía, hemos mezclado gastronomía canaria con la andaluza y hemos aprovechado una caseta que hemos puesto a modo de Feria donde ellos han podido degustar los diferentes platos a modo de tapas. Papas arrugadas, almobrote con bizcochos, a modo de rebujito hemos puesto limonada, clipe de fresa. El primero que ha venido ha sido los pescadores como parranda a nivel local, representando canarias y luego ahora están los de flamenco donde están haciendo sevillanas, rumbas y demás que vienen del grupo Flamenco Estudio de Las Palmas a los mayores que ahora mismo van a hacer el coro, están a punto de actuar con el coro que van a hacer una sevillana canaria justamente que lo han hecho con el profesor de música. Para mantener esa ilusión, porque ellos al fin y al cabo no han viajado, no han conocido nada fuera de aquí, conocen lo de aquí y a mí me gusta mucho trabajar con ellos el traer cosas de fuera, que ellos conozcan lo que hay fuera, darles esa oportunidad que ellos no pueden coger un avión o muchos no han viajado, entonces me gusta sobre todo mantener eso, que ellos conozcan cosas que hay fuera. El CEPA Mogán impartirá en el mes de mayo un curso de capacitación digital para la población moganera totalmente gratuito. Del 7 al 23 de mayo se impartirá en el Centro de Enseñanzas para Personas Adultas de Mogán una formación gratuita a la ciudadanía adulta con el objetivo de capacitar a esta población en las competencias digitales que le permitan desenvolverse con eficacia en la sociedad actual. En este curso aprenderás cosas básicas y necesarias como obtener un certificado digital con el que realizar operaciones online, a navegar de forma segura por internet y ser capaz de encontrar la información que te interesa, obtener una cuenta de correo electrónico y saberla utilizar para todas las operaciones más habituales, realizar trámites con las administraciones y empresas o utilizar programas de comunicación y videoconferencia. Este curso se impartirá a diario de 4 de la tarde a 7 de la tarde los martes, miércoles y jueves. Si estás interesado, acude al Centro en la Plaza de las Marañuelas Número 7 en Arguineguín o llama también al 928 57 84 78. Empezaremos el próximo martes 7 de mayo y será en horario de tarde, de 4 a 7 de la tarde. Se va a impartir temas relacionados con la capacitación digital. Les enseñaremos a manejarse en Windows, a crear unas carpetas, a almacenar toda clase de archivos. Les enseñaremos, si no lo saben aún, a usar el correo electrónico. Y también, hay casi lo más importante, pues sería obtener el certificado firma digital que les ayudará a tramitar solicitudes en cualquiera de las sedes electrónicas actuales del servicio público. Y por último, finalizaríamos con ciertos programas de inteligencia artificial. Estos cursos están financiados por el Ministerio de Educación y la Unión Europea a través del Next Generation. Hay que decir que es un curso que es totalmente gratuito y oficial. Entonces, simplemente acercarse a nuestro centro. Estamos en la Plaza de las Marañuelas, el número 7 en Arguineguín o llamar por teléfono al 928-5784-78. Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán comprendidos entre el lunes, día 22, y el viernes, día 26 de abril. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Disfruten del fin de semana. ¡Gracias!